Algo bello, vamos a ver esta casa aquí levantada, ellas se ponen felices, contentas, para mí es una felicidad tan grande que en este momento no se puede ni explicar. Así de entusiasmado se mostró don Misael, al saber que ahora tiene su casa propia. Aquí vive en mejores condiciones junto a su esposa, amable Hidalgo, y sus hijas Eva, María y Fernanda. Ellos son vecinos de Los Ángeles de Páramo y ahora cuentan con esta casita totalmente nueva, la cual tuvo un valor aproximado a los 6 millones y medio de colones. Bueno, para nosotros es un gusto tener esta casa porque es un sueño de verdad. Nosotros la pusiamos para poder hacer una casita, no podemos, ¿verdad? Pero el sueño más grande que la cooperativa nos dio este sueño, la casa y el pueblo, está aquí con nosotros. Y gracias a Dios, la ayuda de la cooperativa y del pueblo, tenemos este hogar para vivir tranquilos. Ya nadie los va a echar donde fue uno. Y agradecerle a mis sueños que los dio el lote también. La vivienda cuenta con paredes de fibrocemento de doble forro, piso cerámico, instalación eléctrica, cuarto de pilas, canoas, aceras externas y pintura completa. Además, en esta oportunidad, al igual que como lo ha realizado desde hace varias entregas, Supermercados Cope Agri entregó un diario a la familia para que su llegada a la casa sea completa. Ya ella, una pidió el cuarto afuera, la otra quiere el otro cuarto, pero ya ahí, ahí lo vamos a acomodar. Esperando también en Dios, hay que darle gracias a Dios porque Dios le da la fuerza a todo el mundo por trabajar y seguir adelante. Muchas gracias. Le agradezco un mensaje para nuestros asociados que aportaron económicamente y para los clientes que nos visitan porque con los buenos resultados de los negocios, la cooperativa puede construir estos proyectos para más familias. Sí, y ahí, le doy gracias a la cooperativa, a los socios que los ayudaron con el puertico y le damos gracias a la cooperativa a la que siguen con más estos sueños porque mucha familia necesita, como nosotros. Muchas gracias. Este proyecto es la casa 78 que Cope Agri entrega a una familia de Pérez Celedón, 78 familias que se encontraban en pobreza extrema y hoy tienen un hogar. Para nosotros ha sido, bueno, es una bendición venir a compartir este momento de esta entrega de esta casa número 78. La verdad es que, o sea, a través del tiempo pues hemos visto que esto ha sido una bendición porque tanta gente que está necesitando una casita y que hoy podamos venir a esta comunidad y que hoy podamos venir a esta comunidad a hacer entrega de esta casa pues ha sido algo maravilloso. La verdad es que este programa ha traído mucha bendición a muchos hogares. Y vienen más proyectos en la cooperativa. Sí, también hay que agradecerle a la comunidad aquí de Los Ángeles que ha sido en eso muy participativa y que también pues este proyecto pues tenemos muchas, tenemos muchas, bueno, tenemos otras casas que están en proyecto también que poco a poco y con ese aporte que si Dios quiere cada uno de nosotros como asociados iremos a aportar este nuevo año yo creo que vamos a construir más soluciones para familias de escasos recursos. Yo creo que pues ahí vamos a ir consolidando más este proyecto. Esta vivienda se concretó por medio del aporte de los asociados y clientes de los diferentes negocios y áreas de servicios de la cooperativa, los cuales con sus operaciones y compras permiten que la cooperativa siga obteniendo buenos resultados financieros de los cuales se financia el programa Ilusiones Navideñas. ¡Gracias!